No es de extrañarse que los relatos sobre criaturas extrañas a nivel del mundo se han registrado una y otra vez. Esta es la historia del Bosque de los Arrayanes, un lugar turístico en el canto Montufar en Ecuador. Destaca por su enorme vegetación, pero sobre todo existen relatos en este lugar que han dado paso a una serie de leyendas. Resulta que hace unas décadas, una mujer se encontraba pasando por el bosque, bueno, cerca del bosque, porque en realidad a pocos metros se encuentra el camino que conduce a la comunidad El Chamizo. Pero esto poco importa, lo que importa es que aquella mujer se encontraba viajando hacia su casa con un par de bueyes luego de una larga jornada de trabajo. El reloj marcaba más de las 6.30 de la tarde, hora en la cual la luz del sol empieza a desaparecer. Entonces entre penumbras sintió como los animales cambiaban de actitud, como si estuvieran invadidos de miedo. Pero, ¿qué era lo que estaba sucediendo? No pasó mucho tiempo cuando escuchó que del interior del bosque se dirigían unos pasos a gran velocidad. ¿Qué podría ser? Los bueyes se invadieron de miedo e intentaron escapar, pero la mujer no podía permitir aquello. Un instante después, algo apareció desde el interior del bosque. Una criatura tan extraña, un ser tan abominable como un demonio mismo. Sus ojos eran totalmente negros y sus manos delgadas. Esta criatura se abalanzó sobre la mujer, pero los dos bueyes reaccionaron en defensa propia. Debieron haber sentido que serían atacados. Entonces estos bueyes se enfrentaron a la criatura extraña, pero no pasó mucho tiempo hasta que uno cayera al piso. ¿Cómo es que un ser tan aparentemente débil consiguió derribar a un toro tan enorme y corpulento? Sin embargo, el otro de los bueyes arremetió contra la criatura por un costado, con un golpe tan fuerte que también derribó a este animal al piso. Entonces la criatura se dirigió nuevamente al bosque y huyó. La mujer no comprendía nada de qué era lo que estaba sucediendo. Entonces tomó a los bueyes por las sogas y se dirigió hasta su casa. Cuando llegó, sus hijos la esperaban, pero esta mujer no mencionó nada de lo que había sucedido. Al día siguiente, se despertaría para encontrarse con una escena aterradora. El buey que había caído al piso en combate estaba muerto y el otro estaba gravemente herido. La mujer nunca supo si es que las heridas de los animales fueron causadas en aquella batalla. O tal vez este animal regresó para vengarse de los dos bueyes por no dejar que arremetiera contra la mujer que tal vez era lo que quería. Solo hasta entonces la mujer contó a sus hijos y a su esposo que era lo que había sucedido. Pero nunca más se volvió a hablar del tema y la historia quedó sellada. Pero si crees que la historia termina aquí, espera escuchar el siguiente relato para que puedas tener una conclusión acertada. Exactamente 25 años después de aquel accidente, dos amigos se dirigían desde San Gabriel hasta su comunidad del Chamizo. Como ya te podrás imaginar, luego de una fiesta, los dos amigos iban un poco tomados. Entonces llegaron a la altura del bosque de los arrellanes y se encontraron con billetes tirados en el piso. Pero bueno, es que no era tan mala idea recogerlos. Tomaron uno, otro y otro cada vez más adelante. Pero llegó el punto en el que la fila de billetes se desviaba hacia el bosque de los arrellanes. Entonces los dos amigos pensaron que algún millonario había ido a esconder un tesoro al bosque. Así que decidieron retirarse a su casa y volver al día siguiente por si acaso aquel hombre aún estuviera en el bosque. Cuando llegaron a sus casas, uno de ellos comentó la historia con su esposa y decidieron regresar en ese instante al bosque. Para no compartir al día siguiente el tesoro y la fortuna con su otro amigo. Entonces emprendieron la marcha hacia el bosque y con un par de antorchas alumbraban el camino. Cuando llegaron efectivamente los billetes se dirigían al interior del bosque uno tras otro en el piso. La mujer empezó a preocuparse y creía que el dinero que iban a encontrar no valía la pena para adentrarse en aquel peligroso bosque. Sin embargo el hombre insistía en sus deseos de codicia y convenció a la mujer de adentrarse hasta donde fuera necesario. Cuando llegaron cerca del centro ocurriría un acontecimiento que casi les cuesta la vida. Pasos más adelante con la vaga luz de la antorcha pudieron identificar a un ser tendido en el piso. Cuando se acercaron obviamente no era humano, tenía una piel de reptil y también era demasiado delgado para ser humano. Entonces la mujer soltó un grito desgarrador y temblando de miedo pidió ayuda. Entonces en ese momento aquella criatura se incorporó porque estas personas habían caído en su trampa. Entonces se abalanzó sobre el hombre e intentó devorarlo. Cuando la mujer intentó huir pensó en su esposo y dijo que no iba a dejarlo morir solo. En un impulso de ira se dio la vuelta y con un crucifijo de madera que llevaba regresó y se abalanzó sobre la criatura que tenía dominado totalmente a su esposo. Clavó la mujer el crucifijo en el cuello de la criatura y esta arremetió con furia contra la mujer. Pero al parecer el crucifijo había causado suficiente daño como para que la criatura se adentrara en el bosque. De esa manera las dos personas aunque con graves heridas consiguieron salir de aquel bosque. Al parecer esta criatura era inteligente. ¿Cómo pudo saber que a los humanos les gustaría tanto el dinero para atender una trampa de ese tipo? Es posible que el daño que causó el crucifijo de madera haya causado la muerte de aquel ser tan terrorífico. Porque luego de aquella época nunca más se volvió a registrar acontecimientos similares. Sin embargo el misterio que rodea a este bosque pasa por ruidos extraños, gritos desgarradores que se escuchan en la noche, desaparición de animales de granjas cercanos, incluso plantas que se mueven solas a la vista de los turistas. Pero lo más interesante es que cuando las personas visitan este lugar en grupo o en parejas puede ser un lugar muy acogedor. Pero si tienes el valor para adentrarte solo en el bosque, sentirás la sensación de que alguien o algo está siempre observándote. Si es que el miedo no te paraliza metros antes de la entrada.